Seguimos avanzando con buena música, sabrosas Me parece que te vi bailando un día Me parece que te vi mi zarabulla Mi carnal y compadre, Shadow Records Bailando cumbia, bailando cumbia Que bonita rola Con esta rola se van a oír bien perra las brasas longas esa noche Ahora si, vengan las pinches brasas longas Allá atrás, echen de huevos Esta noche, a huevos, a huevos Vengan las brasas longas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Puro cumbaler, puro cumbaler, puro cumbaler Puro cumbaler, puro cumbaler Agüero Lince Vengan La Chida Londo Cidney Lopakenero Manu Yany Longo Eko Monco Pelo Scrappy Bamba Siñonger Charanas Angus y Mister Para Pompeya Live Yeño Ringo Yona Chicana y Farga Mosky Scooby La Familia Mexicana Y los hermanos por siempre Y su carta de Matamoros Venga Lele Y para Mica Lombriz El Cas Chorro Duque Miki Y el Perro Los que faltaron Oso Niños malos Tien B El famoso juguero Tien B Ángel y Criso Pumbalazo El Baloy La Malito No se le Ajá Hoy con mucho amor para Elena De Mister Travieso Dice Dios nos hizo Dios nos quedó Dios perdona Dios malos no Clarichango Blanco Ángel Miki Trevi Grillo Mosco Guilango Chapa y Chiquilín Pachaparro, Zapa y el Negro Cholo y Manquines y el Esmadroso El Travieso Zapa y Zapeto Y Iscargales En el Cielo Gato Loco Puchis Cañas Rapito Jimmy Sandos Chetos Hasta Las Rojas Cholo Hasta Desado Compañeros de antaño El Flaco Barrio T-M-B Venga Toda la familia Bravo Venga más Que suene Que suene ese acordeón Esta noche Venga Música sabrosa Venga 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 Puro Cumbaler Puro Cumbaler Puro Cumbaler A huevos Apodados La máquina Indestructible Nadie nos puede marar A quien te quiera Te vamos a pasear Siempre te vamos a apoyar Lo dicen mis hijados Mis carnales Mis chamacos Adiós al texto Veike Isma Vanguardia Héctor Imani Pero Samuel Fabián Y el travieso Miso travieso Pacachorro y el El Cachorrino Cumbalero Hoy y siempre Para siempre De cora 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 Cumbala Mándame Para mis carnales Pollo Coeli La Puñeca Chau Y Macarito Chucho Deponte Angelito Junior Dios nos cuida Lazaro nos protege Tenemos niños malos Hasta la muerte Jefe de jefe Very lucky Angelito Junior Roqueo Y Pañazo Astenga Chilancas Y bandas Por los niños malos De corazón De cora 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 Corazón Échale Sí Hay ganas Cumbia Para Princesa Yuli Darío Ungo La familia Ariel Méndez Salazar Celebrando La diversión De Salido Cumbalo Muchas gracias Bueno Cumbalo Bueno Cumbalo Abuelo Somos hijos de Dios Cajandas del Diablo Soprindos Manos Brooklyn Barrio Los Ternoveño Parroquero Pañazo Acega Agento Junior Chinaca Sopo Y el Perino Moda Sintero Y Lando Pambí desconocido Al Pequeño Larry El Nugue Chiquilín La banda de Guerrero Torilongo Que no se han venido El peligroso Del sabor Sonido Scorpio El rockero Nostra Y el Torilongo Hoy nos vamos a recordar Ay, ay, ay Juanito Live De la Chamba María Desde la Urbe de Hierro New York Yeah, that's nice right there A huevo Continuamos hoy Como música Damos y galleros